Bien, en esta oportunidad vamos a hacer lo que es los otros círculos dentro de... para expandir, para hacer el degradé en blanco. Vamos a utilizar así lo que es el compás con la regla. Vamos a utilizar 6 centímetros que es las medidas que habíamos dejado... que habíamos borrado, a los 6 centímetros que ya habíamos aplicado. Aquí estoy midiéndolos, ya lo tengo. Y luego voy a buscar el centro del círculo y voy a empezar a marcar. Solo que aquí la recomendación es que no pasemos donde está el color. Sino que lo levantemos para que se pueda ir viendo las líneas que vamos marcando. Bien, luego agregamos un centímetro más, que va a ser 7. Ajá, un centímetro más, 7. Voy a agregar acá 7. Y voy a ponerlo en el centro. Y voy a hacer la línea. Igual va, nos saltamos los colores primarios porque son los que nos... Igual el espacio que tenemos. Y... Y el último va a ser el... Bien, el siguiente va a ser el número... El número 8, va. Pasamos de 0 a 8, va. Y... Igual va, no voy a marcar donde está... Donde está el color, va. Sino que afuera. Y luego voy a agregarle otro, voy a agregarle otros dos más. Ajá, va a ser en 9. 9 centímetros. Lo mido. Y... Hago el círculo. Y de ahí el último va a ser el de 10. 10 centímetros. Voy a agregar otro centímetro más. Otro centímetro más. Ahí tengo ya los 10. 10 centímetros. Pongo siempre en el centro y voy a... Pasarlo. Ahí tengo 10... 10 centímetros. Bien, ahora... Eh... Lo que... Lo que voy a hacer es con la regla y el 4H. Eh... Desde el centro. Voy a... Eh... A unir... Unir las líneas, va. Unir todas las líneas. Tiene que llegar al punto a donde hemos estado trazando ahí. Voy a ir haciendo todas las divisiones. Pero siempre todas... Todas las líneas van a llegar al punto. Al punto central. Luego voy haciéndolo en el siguiente. Y... Voy acá terminándolo. Así lo voy a seguir hasta que lo pueda completar. Voy a cambiar acá de... Y voy a ir haciéndolo. Luego el siguiente. Eh... No lo paso donde está el color, va. Todo donde está pintado no lo voy... No voy a pasar el lápiz. Sino que voy a pasarlo donde está solo en blanco. Lo voy a continuar. Voy a continuar. Y... Continúo hasta finalizarlo, va. Los doce... Los doce colores. Las doce divisiones. Las doce divisiones. Bien. Y... Voy a hacer... El último. Que me queda acá. Bien. Entonces ya tengo... Ya las divisiones de todos. Solo lo que me hace falta es... En el centro, va. Necesito marcar... Eh... Los espacios. Eh... Voy a usar el compás. Y voy a utilizar un... Eh... Un... Lo que es... Un centímetro. Necesito ahora. Ahí ustedes lo miden un centímetro como tenía. Bien. Lo voy a medir de este lado. De esta forma. De cero a uno. De cero a uno. Y... Voy a... Voy a... Voy a marcarlo. Aquí tengo un centímetro. Un centímetro. Voy a... Voy a... Voy a marcarlo. Voy a hacer... Este círculo. Ya teniendo ese centímetro. De ahí voy a agregarle... Uno punto... Uno punto siete. De cero. Uno punto siete, va. Voy a hacer el último. Le voy a agregar... Le voy a medir bien. Y voy a agregar el último círculo. El último círculo, perdón. Bien. Así es como me tiene que quedar ya... Finalizado, va. Así como estamos viendo ya... La parte de... De las medidas.